Se desata guerra de egos entre Angelique Boyer y Susana González por nueva telenovela. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Esta semana iniciaron las grabaciones de la nueva telenovela, Imperio de Mentiras, donde podemos decir que las cosas no iniciaron con el pie derecho. Susana González llegó con bastante seguridad al proyecto. Obviamente una actriz de su talla y con tremenda trayectoria iba a estar en el papel perfecto. Pero oh sorpresa que se llevó, porque no pensaba que Angelique Boyer también iba a estar ahí. Susana por su experiencia debió ser la protagonista de la historia, y como dice, no Angelique Boyer, ya que ella pues no ha tenido ningún papel así como de ese calibre que le dieron. De acuerdo al canal de espectáculos Chacaleo, ambas actrices están en esta pelea de egos, pero esto lo están demostrando contra todo el staff, viendo pues así en la pelea quién es mejor que quién. También trascendió que González ya, o sea estaba completamente seguro de que a ella le iban a dar el protagónico. Pero oh sorpresa que se dio cuando se lo dan a su colega de Francia, Angelique Boyer. Se dice también que Angelique se quedó con el papel, gracias a las influencias que tiene en la empresa de San Ángel, y no tanto por su trayectoria. Además mencionan de que en realidad ni siquiera cumplía con los requisitos del papel. Esta situación obviamente iba a crear un clima tenso, ya que todo el mundo estaba notando de que estas dos en cualquier segundo se iban a agarrar arañazos. La actriz de origen francés ha tenido pues bastantes altibajos durante su carrera, pero ahorita sí llegó como que quítense con permiso, devuélvame los protagónicos que yo tenía a inicios de la década del 2010. Obviamente todos conocemos la carrera artística de Angelique Boyer. Ella inició su carrera con corazones al límite, pero en Rebelde ella sí se dio a notar y dijo, aquí estoy. Pero no fue hasta muchachitas como tú que realmente la vimos. Y bueno vaya que sí la vimos, porque ya los cambios físicos pues estaban bastante notables. Después siguió con Alma de Hierro, Corazón Salvaje, pero el papel de Teresa sí le dio un papel tremendo en la telenovela. Y es que hasta la fecha Teresa sigue bastante vigente, obviamente todos los cibernautas se la pasan haciendo memes y mencionándola. De verdad que Teresa hizo un punto y aparte en la historia de las telenovelas. Después Angelique Boyer siguió con Abismo de Pasión y Lo que la vida me robó. Después se tomó un breve receso, dijo quiero descansar un ratito. Y después continuó con Tres veces sana. Siendo Amar a Muerte el último proyecto en televisión de la actriz. Pero obviamente esto no es lo único que podemos hablar de Angelique Boyer, ya que su relación con Sebastián Rulli pues está en todos los titulares de todo el país. Desde que iniciaron su romance se ha dicho que Angelique Boyer ha estado embarazada quién sabe cuántas veces. De verdad yo no sé cuántas veces le han inventado un embarazo. Y simplemente el bebé no más no llega. Por su parte Susana González pues podemos decir que mínimo se quedó con un papel secundario. Susana ha participado en un sinfín de producciones. Como Los exitosos Pérez, Para Volver a Amar, Por Siempre Mi Amor, Pasión y Poder, La Candidata. Y es que la actriz obviamente no se queda con la pantalla chica. No hombre, esta mujer no se conforma con nada. Ya que también ha hecho varias apariciones en el cine. Y obviamente la actriz dijo, pues a ver, ya hice pantalla chica, ya hice pantalla grande. Pues nos aventamos al teatro también. Susana ha participado en El Mago de Oz, en Aventurera, tanto en 2013 como en 2017. Ambas con el papel de Elena Tejero. La verdad es que es bastante difícil comparar a ambas actrices. Una de ellas ya tiene 46 años, mientras que Angelique tiene 31. Aunque sí podemos decir que de repente en una que otra fotito como que sí les da un parecido. Chance y por eso los productores dijeron, pues como que Angelique se ve más jovencita, está guapa. Pues hay que ponerla. Y es que como parte del nuevo proyecto de Televisa Imperio de Mentiras, Susana González hasta decidió cambiarse de look. La verdad te puedo decir que no a cualquiera le quedan los flequillos. Pero obviamente Susana se ve increíble. Yo sí le calculo que le quitaron como unos 5 años de edad con ese flequito. El fenómeno de las telenovelas turcas llegó a México, y es por eso que ahora se está produciendo Imperio de Mentiras. Esta es una adaptación mexicana de cara para Ask. Conocida en el mercado español como Dinero, Sucio y Amor, este drama policíaco se convirtió en 2014 en una cosa impresionantemente vista en su país de origen, Turquía. Esta telenovela está a cargo de Giselle González, la reconocida productora de títulos como Yo no creo en los hombres, la candidata y más recientemente Cuna de Lobos. Esta nueva telenovela tiene como protagonistas a dos caras bastante conocidas. Una ya la sabes, y es Angélico Oyer, mientras que su pareja será Andrés Palacios, el cual encabezó el año pasado la nueva versión de La Usurpadora. En una entrevista se mencionó que esta telenovela, además de tener un tema policíaco y de suspenso, obviamente tiene detrás una historia de un super romance que nos va a hacer enamorar a todos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú a qué actriz prefieres. Susana González o Angélico Boyer. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.